El cáncer de ovario es un grupo de enfermedades que se originan en los ovarios o en las áreas vinculadas de las trompas de falopio y el peritoneo. Las mujeres tienen dos ovarios que están ubicados en el área pélvica, uno a cada lado del útero. Los ovarios producen hormonas femeninas y óvulos. Las mujeres tienen dos trompas de falopio, un par de conductos largos y delgados que están a cada lado del útero. Los óvulos pasan de los ovarios a través de las trompas de falopio hasta el útero. El peritoneo es el tejido de revestimiento que cubre los órganos en el abdomen. Si el cáncer de ovario se detecta en etapas tempranas, el tratamiento funciona mejor. Con frecuencia, el cáncer de ovario presenta signos y síntomas, por lo que es importante que usted conozca su cuerpo y pueda identificar qué condiciones son normales para usted. La causa de los síntomas puede ser otra afección diferente al cáncer, pero la única forma de saberlo es consultar con su médico, una enfermera u otro profesional de atención médica. Algunas mutaciones pueden aumentar el riesgo de cáncer de ovario. Las mutaciones en los genes 1 y 2 de predisposición al cáncer de mama, BRCA1 y BRCA2, y aquellas asociadas al síndrome de Lynch, aumentan el riesgo de cáncer de ovario. Los cánceres de ovario se presentan en una variedad de diferentes tipos de tumores. El tipo de tumor más frecuente es el carcinoma ceroso de alto grado, que ocurre en cerca del 70% de los casos de cáncer de ovario. Gracias por ver el video.